La extensión Soacha es la más nueva de las extensiones de la U Cundinamarca, creada en el año 2000 para fortalecer la formación de profesionales de la región en uno de los municipios más poblados del departamento. Por su cercanía a la capital del país, es un apetecido centro industrial, dotada de sala de juntas tibánica, admisiones y registro, biblioteca, auditorio biblioteca, auditorio principal varón del sol, aulas de clase, sala de formación específica en baloncesto, sala de formación específica en voleibol, sala de formación específica externa en baloncesto, sala de formación específica externa en futsal, sala de formación específica futsal, sala de formación específica gimnasia, sala de formación específica cancha sintética, Salón de Espejos, Pista de Atletismo, Salas de Cómputo, Gimnasio, Sala de Docentes, Laboratorios de Biología y Química, Laboratorio de Física, Laboratorio de Profesores Siglo XXI, Laboratorio Fisiología del Esfuerzo, Laboratorio Biomecánica, Laboratorio Hardware, Laboratorio Software y Laboratorio HASS 200. Actualmente la institución oferta tres programas de pregrado, Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, Ingeniería Industrial, Tecnología en Desarrollo de Software y dos programas de posgrado, Especialización en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo, Especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial, Extensión Soacha, Universidad de Cundinamarca. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.